Y sin nada más, no sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real Relata vos, memoria, un pueblo que se separó, quieren que yo pueda encontrar mi verdad Viven tanto por alrededor y más, no sé en mí, pero sueños en el aire, sueños en el aire Y allá de que en el cielo, quiero recordar que la vida es un sueño No sé si me llaman, si no vengo de intentar, me queda mucho por andar Y lo único cambio hoy es un sueño, y mi corazón siempre me gusta preguntar Si te tengo en un lugar, al despertar Imaginé felicidad, quiero seguir y quiero andar, me acercan más y más Una canción, memoria, no sé por qué, lo conocí, suena de mí, encontrando mi verdad Pero en tanto por alrededor y más, no sé en mí, pero sueños en el aire, sueños en el aire Que en el territorio, quiero recordar que la vida es un sueño Solo si me llaman, si no vengo de intentar, me queda mucho por andar Y lo único passion número de encontrar, no sé por qué, lo único cambio hoy es un sueño Quiero recordar que la vida es un sueño, y el corazón siempre me gusta pensar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!